bienvenido gente nuevo vídeo bienvenidos al canal siempre gasoleros hemos llegado a la localidad de san vicente provincia de santa fe estamos hablando unos 105 kilómetros de la capital llegamos a la localidad donde obviamente muchos conocen que aquí nació una personalidad pero no sólo esa personalidad sino que también hay otra personalidad muy importante que durante el vídeo lo van a ir sabiendo estamos hablando de alejandro fantino pero también hay otra persona muy importante pero muy importante que nació aquí y luego se van a enterar vamos a ver de qué se trata san vicente que es lo que no que lo que vemos que lo que encontramos entrando por la por las rutas nos dirigimos está muy pegadito la ruta si no me equivoco la ruta 34 entras y ya lo tenés a san vicente acá no más así que vamos a ver estamos aquí en la plaza principal donde ya hay un anfiteatro hermoso divino algo que ya hace que la plaza luzca aún más linda de lo que es y bueno y alguna que otras cositas que estuvimos viendo vamos a ir descubriéndolo de a poco aquí en el canal y viendo de qué se trata la localidad de aquí de san vicente provincia de santa fe a 105 ciento y monedita de la capital bienvenidos al vídeo vamos a ver a san vicente la localidad de san vicente es una ciudad localizada en el departamento castellano provincia de santa fe a la vera de la ruta nacional número 34 a 100 kilómetros de la capital provincial el 19 de julio de 1883 bernardo iturraspe forma el pueblo de san vicente departamento castellanos en lotes adquirido a mariano lópez quien a su vez lo había comprado al gobierno de la provincia de santa fe la comuna se funda recién en 1908 ah 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 San Vicente es considerada la cuna de la cosechadora la producción de cosechadoras trilladoras fue y sigue siendo el principal motor del crecimiento y evolución de la localidad una de las cosas que nos llama la atención siempre el lugar donde donde andamos lugares que no son tan grandes en este caso san vicente una localidad que tiene ya 6500 habitantes una localidad de mediana un poquito para arriba ya no es un pueblito chiquitito hay bastante movimiento pero es esto que por ejemplo en santa fe capital no lo vamos a encontrar jamás que son estos termos solares donde uno puede cargar agua caliente o agua fría para el mate o sea para el mate o si no bien agua fría para tomar algo que en santa fe todavía no ha llegado y no sabemos el por qué será por el vandalismo no sé por cuál motivo pero en todas las localidades digamos que estamos dando vuelta por la provincia santa fe siempre se puede encontrar esto que es muy bueno e inclusive de este lado también se puede encargar si la cámara me sigue diría los usb para el celular importantísimo vení tomó un mate acá ponés cargase el celular y te tomo unos mate mientras tanto en santa fe todavía esto no llegó durante los meses de primavera y verano se realizan numerosos espectáculos en el anfiteatro rubén deicas los mismos varían desde festividades hasta los actos de fin de círculo lectivo de las diferentes instituciones todos los años a fines de septiembre se realiza la fiesta de la cosechadora de la que participan más de 1.500 expositores del país otro motivo importante de congregación para público de distintas localidades es la fiesta nacional de la cosechadora que se realiza en el mes de septiembre en las instalaciones del club atlético brown cuenta con un hermanamiento con la localidad de marené cunio italia bueno gente hay un dato para tener en cuenta aquí en la localidad de san vicente es la cuna de la cosechadora para que ustedes tengan en cuenta la primera cosechadora agrícola se hizo aquí de sudamérica si se fabricó aquí en san vicente y llegó a ver cuatro fábricas de distintas obviamente distintas marcas de cosechador así que por eso le dicen la cuna de la cosechadora aquí en san vicente en esta localidad el farmacéutico josé mario falotico fue el inventor del bastón blanco para ciegos su santo patrono es sanjeros del campo esta festividad se celebra todos los 18 de agosto además también se realiza el auténtico bingo de san vicente organizado por la sede del club atlético brown donde todos los años donde todos los años hay muchos premios y es uno de los bingos más grandes que se realizan en el país donde concurren todos los años más de 50 mil personas y en el cual además se realiza un show con la celebridad conocida y que es sorpresa todos los años bueno gente hemos llegó al final del vídeo estamos despidiéndonos de aquí de la localidad de san vicente provincia de santa fe hemos dado una vuelta por 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 esta localidad hemos averiguado no hemos encontrado en si estábamos queriendo ver si había una estación antigua estación de tren algo no encontramos absolutamente nada por eso de san vicente puede escribir acá dicen si son medio bavieca había una estación pero la verdad que nosotros no la encontramos y bueno nada la verdad que es una localidad chica chica a grande donde si bien hay mucho movimiento de gente todavía se percibe cierta tranquilidad que en otros lugares no se ven por ejemplo bicicletas afuera motos afuera cosa que insisto en otras localidades o no lo vas a ver así que me pareció interesante lindo ya al haber un poquito más de gente ciertas cositas ya no están tan 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 cuidadas como en estos pueblos donde hay menos habitantes por ejemplo el lago de la plaza tirando botellas plásticas arriba y un par de cosas que bueno en otros lugares o no lo vas a ver pero lamentablemente aquí en san vicente si lo vimos pequeñeces que a la larga después van sumando y bueno en fin se transforman en algo desagradable pero bueno gente linda localidad linda localidad y bueno como ustedes vieron el vídeo no sólo fantino es el personaje popular y conocido aquí sino también este famoso hombre que inventó este bastón para la gente no vidente así que espero que les haya gustado el vídeo nos estamos viendo en un próximo vídeo del canal bye bye